Música Según los expertos en oftalmología, es recomendable realizar un chequeo de la vista, incluso si no se presentan problemas visuales aparentes. Todas las personas deben consultar al menos una vez al año con un médico oftalmólogo, no importa si tiene un problema visual o no, porque hay muchas enfermedades que pueden detectarse por un simple examen de la vista, la toma de la presión intraocular y examen de fondo de ojo. Y esto no solo aplica para personas mayores. La mayoría de niños, o desde el momento que somos niños, pensamos que vemos muy bien. En el caso que conoce los números, entonces vamos presentando los números. Cuánto mira una persona solamente se puede determinar con un examen de la agudeza visual por separado, evaluar el ojo derecho y el ojo izquierdo. Muchas veces se ve muy bien con un ojo, pero el otro casi no mira y puede llegar esta persona a la edad adulta sin nunca haberse percatado que ese ojito está ciego o casi ciego. En el caso de las personas que ya utilizan lentes con graduación, se recomienda realizar también una revisión al menos una vez al año. Esto hace un año cambié la última vez y sí ya me había aumentado porque yo empecé a notar que con los lentes anteriores, ya del lado izquierdo, era como que veía borroso aún teniendo el lente, ¿verdad? Entonces yo dije, bueno, qué raro. En eso llegaron al trabajo, a hacer una campaña. Y ahí ya me aparecía entonces que sí, ¿verdad? Me había aumentado la graduación y ahora ya tengo en el lado izquierdo 1.5 y en el otro tengo 0.75. La visión puede cambiar con los años, lo que puede requerir un ajuste a la graduación de los lentes para mantener una visión óptima. En el caso de Morena, ella utiliza lentes desde su adolescencia. Estaba como en sexto o séptimo grado cuando me indicaron. Inicialmente solo tenía astigmatismo, empecé a sentir cansancio cuando estaba en clase, siempre quería estar adelante por el tema que desde atrás no podía ver muy bien. Y bueno, empecé y me costó un poco adaptarme. Sustituir los lentes hasta que estén en mal estado es común, pero no es lo correcto. Lo mejor es acudir al oftalmólogo. ¿Cuándo cambiar los lentes? Bueno, cuando usted nota que mira borroso, cuando su lente esté muy rayado, aunque la graduación no le haya cambiado, cuando ya tiene más de dos años de utilizar los lentes, ese es el momento de cambiarlos. Cuando le duele mucho la cabeza, cuando mira borroso, cuando tiene que cerrar los ojos o para enfocar o hacer muchos esfuerzos para enfocar, ahí debe cambiar sus lentes. Además de estos chequeos regulares, es importante seguir algunas recomendaciones para cuidar la salud visual en el día a día. Estas incluyen descansar la vista cada 20 minutos cuando se está frente a pantallas, mantener una distancia adecuada a leer o utilizar dispositivos electrónicos, proteger los ojos del sol con lentes de calidad y evitar frotarse los ojos con las manos sucias. Claudia Martínez, TCS Noticias.